Era un domingo a la tarde y llamó Perico Racing Hola chicos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Leo y esto es Sigelgaras En el vídeo de hoy vamos a presentar un nuevo proyecto que no lo hemos grabado Como es el proceso de compra, bueno de compra, de regalo y eso Pues no teníamos el canal en ese momento, entonces lo vamos a recrear Era un domingo a la tarde y llamó Perico Racing Y yo Leo, ¿tú quieres mi 106? Ese era el tuyo, el 106 Spot, ¿no? Sí, sí, el 106 Spot ¡Papá! ¿Eh? Me ha llamado Pedro, el Perico Racing Sí, ¿y qué quieres? Dice que si me da el 106, que lo va a tirar de guantes Sí, éstalo, ¿eh? El amarillo, ¿no? Sí, sí, el amarillo ¡Amarillo! Pues me pregunta, pues claro Que sí, que lo traiga Pues venga, a ponerla a ponerla Vamos a enseñar cómo fue la recogida Pues el coche, veréis que está un poquito ruidoso y tuvimos que recogerlo parado Ahora vas a mantenerlo barado Pero ya vereis el video ¡Purururo! ¡Pururur! 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 ¡PurururPurur! ¡Pururú! ¡Pururur! ¡Pururur, Ari! Bueno pues Este es el 106 A ver Ha tenido días mejores El sarca fue un poquito bollado El parabrisas bajado No tiene espejo La llanta hay que cambiársela No tiene retenida de la puerta Los asientos estos son de un saxo Que tiene el perico Y ya lo veréis en su canal Que se va a hacer uno No tiene radio, no tiene moqueta No tiene el techo Pues fue un Fue un proceso de vaciado Extremo que hizo Que redujo ¿Cuánto? Pero bueno por reducir Le cortó hasta el escape Como podéis ver Y por eso Esto no es nada ruidoso Esto a uno Le encanta a la policía Como suena A ver enciéndelo para verlo No tenía pomo Así que le puse un pomo esparco Abre el capó Ese manguero Vete aquí Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo No suena Se la acabaron No suena No suena Los asientos los vamos a cambiar Por unos baques Los espejos están vinilados, aquí tiene cosas que le quito también, no sé, ¿para qué le quito la lujeta? No, vamos a verlo un poquito atando ¿La toma o la hago yo? ¿A dónde me voy con él? ¿Alguien que te viene para acá? Nada más Nada más Ni nada menos Para, para Ya Bueno, con el coche ya aquí aparcado voy a contaros los motivos por el que ibais al decuace Va a empezar aquí por fuera El coche tiene bastantes problemas hechas para lo que dijimos antes del capó Tiene esta aleta bollada que cuando Pedro me lo dio tenía todo esto y una pegatina, como podéis ver la miniatura del vídeo Pero yo me entretuve en sacarla Las llantas hay que pintarlas o si no cambiarlas porque estas no son ni las suyas Luego los espejos no se pueden regular, están cogidos, bueno, cogidos Está este con un tornillo así regular, ahí compré un espejo El parabrisas está rajado, que cuando Pedro lo compró no estaba rajado Pero no sé si fue en algún momento, no sé, que le saltó algo o que él desmontando el interior le dieron golpe Pero no sé el motivo, pero hay que cambiar para la brisa La puerta, mira como está Hay que arreglarla entera Por atrás el parachoque Está despellejado Los faros En este faro tiene un problema Y es que el agua le entra Que no sé si es por aquí o algo El agua le entra Y está entero podrido Y hay luces que no le van Entonces hay que comprar todo el interior del faro Y cambiárselo Luego veis el parachoque por aquí también reventadillo Por este lado está bastante mejor, la verdad Pero igual Aquí tiene un pedazo de raja Que eso tendremos que soldarlo Este espejo Estaba Lo tenemos guardado en el garaje Pues mira como está También lo intentamos arreglar Le quitamos esto Pero lo suyo sería comprar otro Si avanzamos un poco Por aquí abajo Mira Esto está cogido con grapas por detrás O remachado No sé cómo lo han cogido Pero está fijo Pero mal encajado Las luces colgando Y esto Es porque Pedro Me lo contó otro día Yo eso no lo sabía Estaba en su casa Y Estaba en su casa Y tuve la brillante idea De cogerlo Y Pues nada Se le fue Y lo estrelló por un muro Bueno Lo estrelló Lo subió a un bordillo Que sería Una cosa así Pero Ya es lo suficiente Para Casi reventar Medio coche Y Y pues nada Pero tuvo suerte Nada más que lo descolgó un poco Lo arreglo como pudo Y A ver Su idea Principalmente Aquí otro bollo Su idea Principalmente Era de Arreglarlo Pues Los problemas que tiene Prácticamente Son los que tiene Cuando uno compró Quería arreglarlo Y prepararlo Para el circuito Utilizarlo a diario Lo que sea Otra cosa La retenía de puerta No la tiene Y Como mola En el interior Los asientos igual Él los compró Con este juego De asientos Que no son los suyos Originales Son de Saxo Y creo que ni VTS Son de los normales Y Pues nada Tenía todos los asientos así Y luego Más adelante Compró su saxo Y le venía Con todo el interior De este Los asientos delante Estaban Mal No Los siguientes Sientes todos los alambres Está esto entero Está abierto Vamos Ese no sirve Pero está atrás Sí Entonces Me dio Sus asientos Y esto Pues igualmente Lo otro no lo servía Sin que se lo vamos a cambiar Por buckets Y Si nos venimos aquí dentro Pedro se puso a vaciarlo Pues que porque Lo querido O sea para el circuito Y pues nada Tiene como enseñamos antes Todo el techo Así Pero El tapizado No lo guardo Lo tiro Sin que Hay que comprar uno Y Moqueta igual Estaba El techo Estaba medio bien Pero la moqueta Estaba para tirarla entera Y pues eso Tiene detalles La guantera Estaba rota Sin que esta tornilla Lo mismo No sirve No tiene radio Esto del aire acondicionado Está suelto Le falta No tenía pomo Este se lo puse yo El volante Está regular también Y a ver Tiene muchos detallitos El motor El coche anda bien Ya lo habéis visto Y Ese es su menor problema Para él El escape Está cortado por aquí Le falta el tramo medio El tramo final Que lo compró Y también Nos lo ha dado Que ahora os lo enseñaré Y Aunque vamos Eso es para ITV Y luego Vamos a dejarlo Desde el tramo Donde está ahora Vaya escape libre En acción oxidable Seguramente Y Nada El motivo Principalmente Por el que fue al desguace Es Tiene Muchísimo trabajo Que hacerle Me voy a poner Mejor así El coche Tiene muchísimo Trabajo que hacer Y Lo tenía A aparcar la puerta A su casa Y Por arte de magia El hombre Que le vendió Este Le contactó Porque tenía Un saxo VTS Hicieron negocio Al final por él Y lo compró Entonces El saxo Le gusta más estéticamente Tiene más caballo Y lo va a disfrutar más Tenía también un montón De cosas por hacer Pero menos que este Entonces Este lo puso a la venta No se vendía Por su estado Obviamente Y Voy a salir Aquí no se ve nada Pues por su estado No se vendía Y Decidió Dice Mira Para casi regalarlo Te lo regalo a ti Y Mira Fue la llamada Como la que recreamos antes Y Y pues nada Ahora Dándonoslo Tiene una condición Y es De que Él quiere el motor Caja de cambios Pues la caja de cambios Esta Es más larga Que la del saxo Y se la quiere montar El motor lo quiere Para hacer inventos Y quería Quería otra cosa más Creo que era una de las ruedas O algo Que igualmente Estas dos Esta Y esa de atrás Son iguales Y estas dos Son diferentes Entonces igualmente Hay que comprarle neumáticos nuevos Y Pues no No importa Entonces Él se va a quedar Una de las ruedas Voy a utilizar la de repuesto En el saxo Y Va a quedarse Todo el motor Entonces El proyecto este Consiste Básicamente En Reparar El coche Todos los daños Estéticos Que tiene Para poder tenerlo Para calle Para circuito Para lo que queramos Pasarle a la ITV Y luego Vamos a hacerle Un swap express Pues En el momento Que se monte En el elevador Vamos a intentar Detenerlo andando Lo máximo Lo más rápido posible Y lo montaremos En el elevador Y como mucho En dos días Tiene que estar El motor este fuera Y un motor nuevo dentro Motor que ya tenemos Y queremos potenciar A ciento Y algo caballos Así que Si queréis ver El proyecto este Como Un coche Que iba a ir al de Guace Nos lo hemos traído aquí Y vamos a devolverlo a la vida Y a darle caña en circuito Pues nada Ya sabéis Suscribiros al canal Dad un me gusta Si os ha gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo